Hace varios años que trabajamos ahí en el club, te diría que de pandemia hoy más aún, con más fuerza, poniendo libros en orden y tratando de que crezca un poco edilíciamente el club. Y anoche incendiaron los dos baños que estábamos construyendo, lo único que tenemos construido, porque ya hemos intentado, hace varios años atrás, yo ahí solo colaboraba medio desde afuera, se habían levantado las paredes de una especie de vestuario sede que se intentó hacer y estaban las cuatro paredes levantadas de un lugar bastante amplio, con la platea de hormigón hecho, y las tiraron abajo. Quedaron los escombros durante mucho tiempo y hasta que decidimos empezar a construir los baños, porque la Liga Municipal solicita baños para hacer locales. Ya estaban levantados, techados, machimbre, chapa, sin revoque, y ya teníamos la orden de compra para el revoque y poderlos terminar, para habilitar. Y anoche nos incendiaron el machimbre y obviamente eso tomó algo de la mampostería. Por suerte los bomberos dicen que no están en riesgo de derrumbe, por lo tanto podemos reconstruir, como estamos acostumbrados desde las cenizas, cenizas, pero muy tristes, porque no sabemos cómo hacer para crecer. Hay 120 chicos en el club, chicos y chicas, porque se realiza fútbol, fútbol mixto y hockey. Y bueno, en ese aspecto va creciendo, aún siendo los chicos tentados de irse a otro club que tenga más estructura. Soledad, uno piensa en el sector, el club es algo casi propio, y no entiende, digamos, por qué se genera esto. ¿Pensás, digo, a esta altura, de que esto puede haber sido de personas que no están vinculadas al barrio? Quiero creer, porque nadie rompe lo propio, pero bueno, uno va a una escuela y ve los púmitos y chocos bolsa. Yo entiendo que hay problemas de consumo y quizá el consumo en el sector pueda llevar a que algunos chicos, no estando en sus cabales, digamos, hagan estos destrozos, pero no se lo puedo asignar a nadie, ni yo ni nadie, porque no hay ni una pista, no tenemos ni idea. Las fuerzas vivas del sector trabajamos en lo posible en conjunto, festejamos el Día del Niño, hacemos el encuentro de fin de año. Pero todo esto que han realizado, que han logrado, que han podido construir muy de a poco, tiene que ver con el trabajo de ustedes. ¿No tienen ningún apoyo en municipio? No, ninguno. Hay un compañero y amigo que se llama Juan Descamps, que es el padrino y yo soy la madrina, ya hace unos años. Lo conseguimos en base a donaciones, yo estoy en la agrupación Juana Surduy, y la agrupación también ha hecho varias donaciones al club. Conseguimos este año las camisetas y los pantalones, que fue todo un logro. Repartimos botines nuevos gracias a la ayuda de privados y de gente que nos colabora, y de compañeros y compañeras. Las chicas del club fueron a una reunión con Federico y estamos muy esperanzados, ilusionados más que esperanzados, porque esperanza parece esperar, y nosotros queremos que la atracción sea, esperamos que sea de otra manera, participativa e inclusiva. Así que esperamos eso.